El Tribunal de lo Contencioso Administrativo revocó la inhabilitación de 18 meses que el Ayuntamiento de León había impuesto a refugio Camarillo Salas y director de Medio Ambiente. El 5 de septiembre del 2013, el Cabildo aprobó por unanimidad inhabilitar a Camarillo Salas por haber autorizado de forma irregular la poda y trasplante justificada de 150 árboles en el camino a la patiña. Ante esto, el ex servidor público inició un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, organismo que determinó la nulidad del acto impugnado. Es decir, liberó a refugio Camarillo de la sanción que se le impuso. Ayer el funcionario público anunció que fue notificado de esta decisión el pasado 2 de julio. Esto fue lo que declaró. Que fue un acto político, fue un acto ilegal, no fue un acto político, fue un acto atrario, fue un abuso de autoridad, donde no se respeta la ley en este municipio y no se respeta el Estado de Derecho. Añadió que la decisión que en su momento tomó el ayuntamiento leonés lo afectó, por lo que buscará la reparación del daño. Fernando Velázquez, Zona Franca.